El día de hoy celebramos la fiesta de Santa Mónica, quien fue también madre espiritual de San Agustín, que fue sacerdote y obispo. Y también es sábado, celebramos también la fiesta de la Santísima Virgen María. La liturgia de hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, de los versículos del 14 al 30, nos hablan de la parábola de los talentos. Cuando Jesús habla de estos tres personajes, a los cuales uno dejó cinco talentos, de plata, a otros dos y a otro uno. Y me gustaría focalizar esos talentos el día de hoy en esa doble maternidad, en el sentido de la maternidad de Santa Mónica y también la maternidad de la Santísima Virgen María. Porque ambas fueron madres de sus hijos, valga la redundancia. En Santa Mónica estuvo rezando constantemente por la conversión de San Agustín y después llegó a ser sacerdote y obispo, un gran santo. Y en María vemos que es la madre de Dios. Y esta maternidad de María, pues dice relación a la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso María es la madre de Dios, en cuanto a la concepción y nacimiento humano del Hijo de Dios. Y de ahí se desprende esta espiritualidad mariana, que conduce al reconocimiento agradecido de este don gratuito que ella también recibe como un talento. Y todo el camino a la salvación, pues es gracia, es don de Dios. Y por eso María se presta como instrumento fiel, que se abre al don divino con plena conciencia y responsabilidad. Por eso la dignidad de una persona humana, pues se ha llegado al máximo grado como instrumento del misterio de la encarnación del Verbo, por obra del Espíritu Santo en María. María con su maternidad divina es figura de la maternidad de la Iglesia, la cual es también, aunque de modo ministerial, instrumento de la afiliación divina participada. Y esto es un don, es un regalo también. También cada una de ustedes como madres espirituales, pues también lo reciben como un don, como un regalo, como una gracia. Y entra a formar parte de los talentos que Dios les ha ido dando en su vida. Y también después nos irá pidiendo cuentas. Por eso este don se tiene que acrecentar, se tiene que cultivar, se tiene que cuidar, se tiene que proteger, para que de esa manera, también de sus frutos, Santa Mónica lo supo hacer, orando y sacrificándose constantemente por su hijo San Agustín, hasta que recibió la conversión. Y también cada una de ustedes tiene que seguir orando por los hijos espirituales que Dios Nuestro Señor les ha ido dando durante su vida. Y como ustedes también tienen que ofrecer esos pequeños sacrificios, para que esas vocaciones sacerdotales puedan perseverar, puedan también ser testimonios y testigos del Evangelio. Vamos a seguir pidiendo por cada una de ustedes, por su maternidad, para que la acojan como un don, como un regalo de Dios, pero también por los sacerdotes, para que realmente haya sacerdotes santos al Estreo San Agustín. Que Dios les bendiga en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.